Saludos internautas. Nuestra tierra es un planeta muy especial que nos sigue sorprendiendo. Nuestro planeta tierra es el tercero en distancia al sol, y el único que de momento si tenga constancia existe vida tal y como la conocemos. Es por eso que desde este diminuto mundo rocoso hemos aprendido una serie de características que lo hacen especial, y aunque pueden existir planetas parecidos en otras estrellas, no hay duda de que la tierra es especial. En nuestro entorno cercano en un radio de varios años luz, es como un oasis en el desierto. Estos son los datos más curiosos de nuestra tierra. Seguro que algunos ni los imaginabas. Mucha gente aún duda de la verdadera forma de la tierra. Sus características únicas hacen que la tierra incluso se vea diferente desde el espacio. Nos han enseñado que la tierra es una esfera o que tiene forma de pera. Algunos incluso la ven plana. Hay de todo en este mundo. La verdad es que la tierra no es una esfera perfecta, está algo achatada en el ecuador. El diámetro de la tierra en el ecuador es de 12.756 kilómetros y en los polos de 12.713 kilómetros. Es una pequeña diferencia, lo que significa que la tierra es casi una esfera. La imaginación nos da formas disparatadas y solo hay una real. ¿Y por qué ese achatamiento? Es por la rotación terrestre. Si la tierra de repente rotara al doble de velocidad, nos iríamos todos a tomar por. Mejor dicho, si el día durara 12 horas, nuestra tierra sería un planeta achatado como Saturno. Desde unos 10 kilómetros de altitud, se puede ver la curvatura de la tierra. Es decir, desde un avión de pasajeros a máxima altura. Aunque esa curvatura es tan pequeña, que es preferible llegar a los 15 kilómetros de altura, donde llegan los aviones jets. Si viajaras en una nave espacial, deberías alejarte más allá de los 12.000 kilómetros de altura para apreciar al completo la tierra como un planeta casi esférico. La tierra es un planeta muy brillante desde el espacio. Os he enseñado muchas fotos de la tierra desde el espacio. Sin embargo, incluso desde las afueras del sistema solar y otros planetas, nuestro planeta es más luminoso que la mayoría. La razón es que los océanos reflejan mucho la luz solar. La gravedad no es igual en todas las zonas. El hecho de que la tierra tenga una superficie irregular y su masa interior no se reparte igual por todas las zonas, esto hace que el campo gravitatorio cambie ligeramente de una zona a otra. Aquí podemos ver un mapa de los distintos lugares donde hay más gravedad y en otros menos. La variación puede ser al menos de un 0,7%. Si alguien quiere perder peso, es preferible ir a los lugares marcados en azul. La tierra es un planeta reciclado. Se renueva constantemente. Cuando caminas por la tierra, has de pensar que ese terreno se ha renovado varias veces. La tierra convierte a rocas ígneas en rocas sedimentarias. Desde el interior sale el magma a través de los volcanes y eso hace endurecer las rocas. Mientras el movimiento de las placas tectónicas hace el resto, emergiendo más material, enterrando rocas superficiales y renovando el terreno con nuevos materiales. Es un ciclo como si fuera una máquina perfecta. Nuestras construcciones artificiales impiden el ciclo natural terrestre. Pero tarde o temprano, ya sea por el movimiento de placas o fenómenos atmosféricos, ese terreno será renovado. Reciclando contribuyes al funcionamiento natural terrestre. En la tierra hay unas rocas que se mueven. Existe una zona en la tierra llamada Área de Reistrach en el Valle de la Muerte. Allí existen unas rocas que pesan decenas y hasta cientos de kilos y se mueven. Incluso dejan su marca en el suelo. ¿Y qué es lo que hace mover estas rocas? Al parecer es debido a un fenómeno geológico, combinado de huracanes y barro. Este valle también es especial, al confirmarse la temperatura más alta registrada, el 10 de julio de 1913, con 56,7 grados Celsius. Hay virus que hacen autostop. Las corrientes de virus transportan miles de millones de virus por todas partes. Y pueden viajar miles de kilómetros para luego llover sobre la superficie terrestre. Lo que se llama lluvia de virus. Los científicos han determinado que existen autopistas de microorganismos en el ambiente. Lo peor es que estos microorganismos hacen autostop en vapor de rocío marino y partículas en la tierra. Hasta que venga alguien y los recoja, y los transporte sin saberlo a otro lugar. Los humanos no nos estamos quietos en ningún lugar y somos los principales transportistas de toda clase de virus y gérmenes. Hay seres que habitan en las nubes. Esto puede sonar algo fantasioso y es algo muy real. Se han obtenido muestras en gotas de lluvia y cristales de hielo cuando han pasado aviones a alta velocidad. Al analizarlas, se ha comprobado que existen toda clase de seres viviendo en las nubes. Existen partículas de polvo y material biológico consistente en bacterias, esporas y toda clase de residuos de plantas. Se ha detectado coral desde el espacio. La única vida que se podría detectar de la tierra en una exploración rápida de nuestro mundo es una gran barrera de coral que está cerca de las costas de Australia y está compuesta por toda clase de seres vivos marinos. Y es la única estructura biológica que se puede ver desde el espacio que mide unos 2.000 kilómetros. Este es el lugar más frío que hemos medido. Muchos sabemos que la Antártida es el lugar más frío que existe. Y el 21 de julio de 1983 es cuando medimos en la base Vostok la temperatura más baja que se tenga constancia con 89 grados Celsius bajo cero a unos 3.488 metros de altura. Más frío que la superficie de Marte. El Amazonas produce un 20% de oxígeno. El 20% del oxígeno que respiramos viene de esa selva tropical. Una riqueza natural y uno de los principales pulmones del mundo que estamos destruyendo. Además de producir oxígeno, absorbe gran cantidad de dióxido de carbono. Y por si fuera poco, viven casi el 10% de las especies del planeta. Con más de 40.000 especies de plantas, más de 2.000 especies de peces y 1.300 aves. Y 800 especies entre mamíferos y reptiles. Además, más de 350 comunidades indígenas. Sin el Amazonas, el mundo morirá un poco más. ¿Quieres saber cuál es el lugar más bajo de la superficie terrestre? El lugar más bajo de la superficie terrestre es el Mar Muerto, que se encuentra en Israel. Está a unos 417 metros bajo el nivel del mar y es famoso por su salinidad. 10 veces superior a la del mar. Esto hace que no te puedas hundir en él. Debido a su alta concentración de sal, no existen peces. Pero sí que podemos encontrar a otras especies como cigüeñas y crustáceos. Y microorganismos alófilos que han evolucionado y se han adaptado a ese ambiente. Solo conocemos una cuarta parte de los seres vivos. En nuestro planeta, los científicos han determinado que existen unas 8,7 millones de especies. Y nosotros solo conocemos 1,9 millones. El resto son desconocidas. Y en menos de un siglo, el 75% de ellas se habrán extinguido por nuestra culpa. Existen también unos 1500 minerales que aún no han sido catalogados. Además, solo conocemos un 5% de los océanos. El 95% está sin explorar. Y dado que el 71% del planeta es agua, tristemente aún sabemos muy poco de nuestro propio planeta. La zona más profunda de la Tierra se encuentra bajo el océano, en la llamada Fosa de las Marianas, al noroeste del Pacífico y al este de las Islas Marianas. Hay una profundidad de casi 11.000 metros y una presión de más de 1.100 atmósferas. A 8.000 metros de profundidad se han hallado especies extrañas, como calamares gigantes y una especie desconocida de lenguado. Es una zona que alberga grandes misterios. Es casi como estar en otro planeta. La Tierra es un planeta peligroso para vivir mucho tiempo. Un dato muy revelador de la Tierra es que no es un planeta adecuado para que una especie sobreviva de forma indefinida. El 99% de todas las especies que han existido alguna vez en la Tierra se extinguieron. Los científicos han determinado que las especies tienen una esperanza de vida media de 8,7 millones de años. En nuestro caso, estamos acelerando el proceso de extinción por la destrucción de nuestro propio planeta. De otra manera, nos obliga de una forma o de otra a emigrar a otro planeta, si queremos sobrevivir como especie. La Tierra está cambiando de color. Los astronautas nos dicen que el color de la Tierra está cambiando, ya que las vistas de nuestro planeta no es tan azul como en los años 70 del siglo pasado. Se está volviendo de un color más grisáceo. La razón es la contaminación y la basura espacial que están cambiando ligeramente el color. Estamos rodeados de polvo cósmico. Al menos 40.000 toneladas de polvo cósmico se desintegran en la atmósfera anualmente. Los restos se esparcen por todo el planeta. Es algo que ni nos damos cuenta. Ese polvo contiene varios elementos como hierro, carbón, níquel y oxígeno y otros elementos orgánicos. Y cada día respiramos pequeñas cantidades de polvo de cometas y asteroides. Puede que en el tejado de tu casa hayan partículas de polvo cósmico sin que lo sepas. Según Matthew J. Gensch y su equipo del Imperial College de Londres, han analizado muestras en el microscopio electrónico de carreteras, fábricas y tejados, y han confirmado que vivimos rodeados de polvo cósmico. El ser vivo más resistente que se conoce en la Tierra son los tardígrados. Son resistentes a condiciones de frío y calor extremas, a la radiación ionizante y a la polución. Resisten bien temperaturas de entre 20 grados Celsius bajo cero y los 100 grados. Viven cerca de musgos, líquenes y helechos, aguas oceánicas y dulces. En el laboratorio han aguantado temperaturas de hasta 150 grados y 273 grados bajo cero. Eso es casi el cero absoluto. Incluso los han sumergido en alcohol. Estos osos de agua parecen invencibles. El espacio está muy cerca. La frontera que separa el espacio de la atmósfera se ha estimado en unos 100 kilómetros de altura, y se llama línea de Kármán. El núcleo de la Tierra a 6000 grados está tan caliente como el Sol. Nuestro núcleo interno es de hierro cristalino, rodeado de otro núcleo externo líquido que está en movimiento, y genera el campo magnético que protege nuestra atmósfera de la radiación del Sol. Vivimos en un planeta muy especial, activo y en constante cambio, capaz de sustentar la vida. Lleno de gran cantidad de seres vivos que forman los ecosistemas de los que dependemos todos. Sin nuestras plantas y animales no existiríamos. Un planeta vivo, y de momento único, que es como una canica azul, inmersa en el oscuro vacío del espacio. Hemos de hacer lo posible por cuidar esta maravilla natural. Nuestros bellos bosques, fenómenos atmosféricos, extraordinarios paisajes y montañas, incluidos animales, plantas y nosotros, somos el producto de una evolución de 4.500 millones de años. Si te gustó este vídeo dale a like y no olvides suscribirte. Encuéntranos en Facebook y Twitter. Comparte en las redes sociales y deja tu comentario. ¡Un abrazo cósmico a todos! Gracias. Gracias.